Si cerramos hablando del filial del Lorca Féminas B, que perdió 1-3 ante el Águilas. La Unión Deportiva Águilas es un partido de preferente. Ganaron las aguileñas, se impusieron, como decimos, por un gol a tres. Goles de Cristina Hernández, que también estuvo en el Lorca Féminas. Gol de Laura Adán, que también estuvo en el Lorca Féminas. Y gol de Eva, esas fueron las tres autoras de los goles aguileños. Y marcaba para las Lorquinas, lo hacía Alicia Méndez. Imágenes de un partido que se jugaba ayer en el Mundial 82 con un frío que pelaba en el Mundial 82. Eso sí, con las pizas de pizzería Colón nos pusimos calentitos, calentitos todos. ¿Ha marcado a Cristina? ¿Marcó a Cristina para el Águilas? ¿No lo celebraría? No lo vi, no lo vi. Ese gordo, ahí me ha pillado, que hay que dar a Montiel. Nuestra Cristina marcándola a su Lorca. Sí, sí. Y a Naros, que jugó también, haciendo buen partido a Naros. Bueno, aquí también en el Águilas hay diferentes chavalas con Ángela Natale, que también está en el Águilas. Bueno, diferentes chicas que también han vestido la camiseta del Águilas. Y aparte el frío, el viento, que llevamos una semana de río, que eso perjudica muchísimo el juego. Falta de Simona, que se fue arriba. Y a ver si se va ya de una vez, porque estamos locos perdidos ya con el viento. Bueno, pues imágenes de ese partido y tan solo un total. Conocemos las impresiones de Ana Ros, la jugadora Lorquina, que analizaba ese partido, esa victoria por un gol a tres. La primera parte nos ha salido todo bastante mejor. También, pues al final estamos más frescas y, bueno, se nota y el viento afagó. En la segunda parte, pues la verdad que cuando intentábamos desplazar el largo, se notaba muchísimo. Un partido importante para coger confianza y, bueno, también recuperar de cara a gol la confianza y, bueno, y seguir adelante. Pues ahí estaban las declaraciones de Ana Ros. Gracias.